Continuamos con las instantáneas de Acento TV y nos mudamos al país vecino, Haití. Más de una treintena de pasajeros de un autobús de la compañía de transporte Capital Coach Line, proveniente de Santo Domingo, fue secuestrado en Haití, cerca de la localidad Loma del Chivo, a unos 60 kilómetros al norte de Puerto Príncipe. El ex cónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraíso, dice que cinco personas lograron huir. El chofer dominicano, un agente de seguridad y tres pasajeros pudieron escapar de la acción criminal y fueron auxiliados por la Policía Nacional de Haití. El autobús fue abandonado por los bandidos debido a su tamaño y esto fue lo último que añadió el ex cónsul haitiano sobre lo que se sabe hasta el momento. Por otro lado, tras la muerte de cuatro personas con síntomas sospechosos de cólera en el sector Villa Liberación, en el Almirante, las autoridades de salud pública colocan este jueves un hospital móvil en la zona con el fin de detectar casos sospechosos de la bacteria. La directora del Área 1 de Salud Pública, Ciprelli Marrero, dijo que como forma de identificar cuál ha sido la causa que ha generado los síntomas diarricos en la zona, están evaluando el agua potable. Además, fueron desplegados unos 150 brigadistas en el barrio para visitar casa por casa los comunitarios y llevando orientaciones y desinfectante. Por otro lado, uno de los cuatro testigos del Ministerio Público en el caso de corrupción y estafa de la denominada Operación 13, afirmó que se había violado el protocolo de transmisión por televisión del sorteo de la lotería del 1 de mayo de 2021. Durante su testimonio, Fernando Luciano, encargado de transmisión televisiva de la entidad y técnico de televisión, afirmó que luego de ver la fílmica, se percató de que se había violado el protocolo de la identidad. La procuradora de corte, Mirna Ortiz, destacó al finalizar la audiencia que los testimonios escuchados acreditan la maniobra fraudulenta en la que se realizó este sorteo. Bueno, en el día de hoy hemos dado continuidad al proceso que ya se había iniciado en este operativo, Operación 13 en este caso. Hemos producido cuatro testigos en el día de hoy, seis en total de los testigos de la acusación, testigos que han acreditado y confirmado todas las proposiciones fácticas del Ministerio Público, han demostrado los hechos de la acusación, que efectivamente el fraude se ejecutó dentro de la Lotería Nacional con el número 13, cómo se operó este fraude, las maniobras ejecutadas desde las cámaras para evitar que el público pudiera observar lo que se estaba realizando y las pérdidas que han obtenido gran parte de los consorcios de banca de lotería, pérdidas millonarias a través de la jugada del número 13. En lo adelante seguiríamos con la presentación de los testigos restantes y la acreditación de la prueba documental que con ello culminaría la fase de prueba del Ministerio Público. Además, Ortiz adelantó que el próximo 24 de enero se presentarán otros testigos y la prueba documental con la que culminará esta fase. Continuando en justicia, el Tribunal Colegiado de Hermanas Mirabal condenó a 30 años de prisión a un hombre culpado de atacar con ácido del diablo y provocar la muerte, a Yanelis Arias López, el 20 de agosto de 2021 en el municipio Tenares. Se trata de Agustín de Jesús Pimentel Luna, conocido como Caché, que además le impusieron el pago de una indemnización de 7 millones de pesos a favor de los familiares de la víctima, así como el pago de las costas judiciales del proceso de Jesús Pimentel deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta en Moca, provincia de Espaillat, donde está recluido desde que se le impuso la medida de coerción. El Bloque de Organizaciones Comunitarias de Rescate de los Ríos Osama e Isabela demandó del Ministerio de Medio Ambiente activar el gabinete integrado por varias instituciones oficiales que tiene por propósito el saneamiento de ambos ríos. La entidad manifestó que es imperante su puesta en funcionamiento, como lo establece el Decreto 360-21 y más ante los casos de cólera registrados en el barrio La Sursa, ubicado en el distrito en el margen de Isabela. La organización llamó al ministro Miguel Seara Hatton a convocar a los integrantes del gabinete para que se le dé cumplimiento al decreto y se trabaje en salvar ambos ríos. En el plano internacional, Ucrania continúa siendo el foco en el Foro Económico Mundial. El líder de la ONU y otros asistentes honraron este miércoles a las víctimas de un accidente aéreo en las afueras de Kiev en el que murieron altos funcionarios del gobierno ucraniano. Celia Mendoza informa desde la ONU. Estamos confirmando la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirky, así como el viceministro Jebben Jenin y el secretario de Estado del Ministerio. Quienes, según las autoridades ucranianas, viajaban en un helicóptero que se estrelló este miércoles en una zona residencial a las afueras de Kiev y cuya causa se encuentra bajo investigación tras dejar por lo menos 17 muertos y alrededor de 25 heridos, 11 de ellos niños, indicó el servicio de emergencia. El incidente tuvo lugar mientras la guerra en Ucrania continúa generando consecuencias globales, dijo desde Davos, Suiza, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No solo por el incalculable sufrimiento del pueblo ucraniano, sino por sus profundas implicaciones globales sobre los precios mundiales de los alimentos y la energía, sobre el comercio y las cadenas de suministro, así como las cuestiones de seguridad nuclear y los propios cimientos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Organización que desde la Agencia Internacional de Energía Atómica ha asignado equipos de entre 11 a 12 miembros en cada una de las centrales nucleares de Ucrania, incluyendo Chernobyl, en la que estuvo hoy el director Rafael Rossi. Mis esfuerzos van encaminados a evitar un ataque y al contar con una presencia permanente del OIEA, estamos dando un paso muy concreto en esa dirección. Tener a nuestra gente aquí es una muy buena manera de informar a la comunidad internacional sobre cualquier acontecimiento y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Gracias Celia, es increíble para el mundo lo que todavía es increíble lo que sucede en Ucrania y de lamentar la situación que se vive. Con esto ya terminamos las instantáneas correspondientes al día de hoy, siempre recordándoles que nos puede seguir sintonizando desde acentotv.do, también encuentra todos nuestros programas en el canal de YouTube Acento TV, más información en acento.com.do y en redes sociales arroba acentodiario. Yo soy Nicola Espejo y fue un placer.